Buen, buen, buen Para olvidarme de ti Saqué a los bares, encontrarme a mis amigos A ver si el vino me ayudaba con tu olvido Dime por demás de ti Dime por demás de ti Para olvidarme de ti Dormí abrigado con la piel de otras mujeres Pero ninguna fue tan dulce como eres Yo probé la miel por ti Yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte Con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías el amor no radiarte ¿Cómo podré encontrar a alguien que vea mi mal? Es imposible olvidarte Si estoy con otra siempre llevo a compararte Como quisiera no volver a recordarte ¿Cómo puedes renunciar a tanta felicidad? Es imposible olvidarte Salud y suerte Salud y suerte Salud y suerte Por olvidarme de ti Dormí abrigado con la piel de otras mujeres Tengo ninguna fuerza dulce como eres Yo probé la miel por ti, yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte Con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías el amor no radiarte ¿Cómo podré encontrar a alguien que vea mi mal? Es imposible olvidarte Si no estoy con otra siempre llego a compararte Como quisiera no volver a recordarte ¿Cómo puedes renunciar a tanta felicidad? Es imposible olvidarte